Hola que tal estamos en Ambato, hemos venido para probar algunas comidas que me recomendaron mucho en Instagram tanto en el mercado central como en diferentes lugares de aquí de Ambato y pues aquí empieza nuestro video Ahorita estamos en el parque de las flores en Ambato, es la primera vez que vengo a visitar Ambato, está muy chévere la verdad Bueno este lugar está muy bonito, se llama el parque de las flores, como ustedes ven atrás hay unas letras enormes que dicen Ambato Vamos a seguir conociendo algunos lugares de aquí y también vamos a ir a comer como les mencioné algunas comidas aquí en Ambato Ambato, tierra de flores, tierra italiana, cuna del sol, bajo tu cielo no hay sin sabores, solo hay canciones del corazón En tus contornos guardas amores, secretos dulces de inspiración Si Ambato es tierra de miel, no hay quien la iguale, si allí nació mi querer, no existen males Si en esta vida no hay tanta dicha que haber nacido en su corazón Pues las mujeres que en ti se crían, son amasadas de aroma y sol Morena, triste y distante, morena linda, te quiero dar La serenata, dulce y fragante, porque mi alma se va a incendiar Estamos en el mercado central de Ambato y vamos a probar algunas comidas Entonces vamos a ir primero a los ya pingachos, después al caldo de 31 Y bueno así vamos a seguir con algunos platos hasta terminar con el jugo de Doña Susi Ahora vamos a probar uno de los platos típicos de aquí de Ambato, que es el ya pingacho Viene con tortillas de papas, huevo, chorizo y también con aguacate Ya la voy Buenísimo Ahora vamos a probar el caldo de 31, que se le ve muy bueno La verdad es la primera vez que voy a probar este caldo Está muy rico, me pasaron con limón, entonces le voy a poner un poco de limón Con el limón queda más rico Viene con tripas Creo que es menudo También veo librillo en este plato No sabía con qué viene, pero está muy rico Riquísimo Ahora vamos a comer un jaguar locro Para las personas que no saben, el jaguar locro viene con sangre, viene con cebolla, viene con aguacate Es un plato que me gusta mucho Y pues bueno, vamos a empezar a probar el jaguar locro aquí en el mercado de Ambato Y pues bueno, vamos a empezar a probar el caldo en el mercado de Ambato Hemos comido jaguar locro, es un caldo de 31 Estuvieron muy muy ricos Y pues ahorita nos vamos a tomar un juguito porque estamos con mucha sed Muy buenos días, bienvenidos a Suzy Ju Aquí hay una gran gastronomía de jugos de batidos como ustedes saben, aquí hay una gran gastronomía de jugos de batido Como usted lo ve, tengo para el dolor de cabeza, tengo para la menopausia, para la gripe Y hoy para las defensas que estamos dando esto, es muy exitoso, este le sube las defensas Este es un jugo de alcalpa con espinaca, naranja y zanahoria Como usted lo ve, entonces gustosa de serviles y bienvenidos acá al mercado central A Suzy Ju Bueno, ahora sí hemos llegado a los jugos de Doña Suzy Son muy famosos aquí en Ambato La verdad vinimos al mercado para probar los jugos de Doña Suzy Y pues ya nos puso aquí un juguito ¿Qué es de? Es de Levanta Muertos Un juguito de Levanta Muertos Y como ustedes vieron, ya hemos probado algunos platos Y bueno, estos jugos nos vienen súper bien Y a mí me encuentran en Suzy Juiz en YouTube, en Facebook El contacto 0992664983 A disfrutar de esta rita gastronomía que tenemos aquí en el mercado central Entonces ya saben, le pueden encontrar a Doña Suzy en YouTube, en Facebook Como Suzy Juiz Y pues bueno, vamos a empezar a probar este juguito que nos dio Está buenísimo, súper rico, súper refrescante Me gustó bastante Buenísimo Ahora vamos a probar un jugo de alfalfa Doña Suzy nos menciona que este es un jugo que ayuda mucho a las defensas del cuerpo Nosotros vamos a probar este rico jugo de alfalfa Y a cuidarnos todos ¡Oiga! ¡Riquísimo! A mí me gusta mucho el jugo de alfalfa, la verdad Siempre me ha gustado, desde pequeño Y este tiene un sabor muy, muy bueno Si Ambato es tierra de miel, no hay quien la iguale Si allí nació mi querer, no existen males Si en esta vida no hay tanta dicha Que haber nacido en su corazón Bueno, bueno Ahora estamos en el Parque Montalvo Hemos venido a probar los famosos helados de Paila de la Catedral Entonces acompáñenme y vamos a ver qué tal están Tierra linda, una del sol Bajo tu cielo no hay sin sabores Solo hay canciones del corazón En tus contornos guardas amores Secretos dulces de inspiración Si Ambato es tierra de miel, no hay quien la iguale Si allí nació mi querer, no existen males Ya tenemos aquí nuestro helado de Paila Yo me pedí de mora También había de coco o mixto Y vamos a probar a ver qué tal está Vamos ahorita a entrar al Parque Montalvo A sentarnos, a descansar un poco Nos dice un bonito día, está haciendo mucho sol Y vamos a probar este rico helado Está muy rico Viene con pedacitos de hielo también Está muy refrescante, muy rico Después de este rico helado nos vamos a ir a probar Nuestro último plato aquí en Ambato Que me recomendaron que es los cuyes de la ficoa Entonces vamos a... ¡Los cuyes de ficoa! Después de este rico helado vamos a ir a comer cuyes en ficoa Me recomendaron mucho Así que vamos a ficoa Bueno ya estamos en ficoa Vamos a probar los cuyes Me recomendaron mucho aquí Entonces como vemos ahí ya están los cuyes asaditos Entonces vamos a probar y vamos a ver qué tal están Ya tenemos aquí el cuycito Está bien crocante Miren el cuycito Súper rico Buenísimo Miren el cuycito El cuycito está súper crocante Y muy muy rico Bueno espero que te haya gustado este video No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube Estoy como Carlitos Vlogs O también en Facebook o en Instagram Que estoy como Carlos Pascual Espinosa Y pues bueno Gracias por ver Déjame tu like Y nos vemos en otro video No te olvides de suscribirte a mi canal 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 Gracias por ver el video.